Seguramente todos habrán escuchado las historias de terror sobre la escasez y la reventa de tarjetas de video a precios exorbitantes porque personas las compran en masa para poderlas utilizar para sus granjas de criptominería. ¿Pero qué es esto de minar y para qué necesitamos exactamente una tarjeta de video? Muy buena pregunta querido espectador, y primero que nada vamos a comenzar con algo básico sobre qué es la minería. Y no, en este contexto minar no es ir a una mina a meterte con un pico para poder sacar oro o algo por el estilo. Cada vez que alguien hace un depósito o una transacción cualquiera con una criptomoneda, esta se agrega a un registro histórico donde se contienen todas las transacciones que ha habido desde el inicio de esa criptomoneda, lo cual se parece bastante a cualquier registro que utilice cualquier banco para poder darle seguimiento a sus transacciones o a la lista que utiliza el señor de la tiendita de la esquina al cual le debes todavía dos cocas que te fío la semana pasada. La diferencia es que con las criptomonedas, en lugar de que una sola entidad como un banco procese todas las transacciones, aquí el blockchain es procesado con miles y millones de personas al mismo tiempo. Estas personas prestan sus computadoras para poder procesar todas las transacciones que van de bloque en bloque, y cuando se termina de procesar un solo bloque, lo mandan a poder estar comparando con los resultados de las demás computadoras. Por eso es que se llama blockchain, son pequeños bloques de transacciones que se van agregando a una cadena de un histórico completo de las transacciones. Y por lo mismo de que hay miles o hasta millones de computadoras haciendo esto al mismo tiempo, el sistema es virtualmente inhaqueable, porque aún si una persona lograra hackear una computadora para modificar un registro, a la hora de la comparación las demás computadoras la votarían al detectar un cálculo incorrecto. La única manera en la cual una persona podría hackear todo un sistema de blockchain sería que tuviera control sobre más del 50% de toda la red de computadoras que están minando, lo cual como ya mencionamos es prácticamente imposible. Ahora, sí, esto se escucha muy bonito y todo, pero ¿qué ganan las personas que están prestando sus computadoras para hacer todo esto? Bueno, lo que pasa es que cada vez que se agrega un nuevo bloque al blockchain, se genera una nueva unidad de esa criptomoneda que se reparte entre las personas que ayudaron a poder estar calculando todo eso. Esto es a lo que se le conoce como minar. A ver, ¿entonces puedo ganar dinero simplemente con conectar mi computadora a la red de blockchain? Ah, sí y no. Verás, en un principio tal vez si pudieras estar minando con una computadora secundaria que tuvieras por ahí, la conectabas a internet y listo, pero con cada vez más y más personas queriendo entrar para poder minar, los requisitos mínimos para poder hacer algo útil dentro de la red de blockchain se han vuelto cada vez más y más altos. Lo más común en esto es el uso de tarjetas de video, porque como ya mencionamos en este video que les dejo aquí sobre CPUs contra GPUs, los GPUs son excelentes para resolver miles de operaciones que sean sencillas al mismo tiempo, lo cual es perfecto para el tipo de operaciones que se utilizan en la criptominería. Sin embargo, existen monedas como Bitcoin en las cuales ya no se puede minar con tarjetas de video y en su lugar se necesitan equipos súper especializados que se llaman Asic Miners, los cuales son carísimos. Además de que también tienes que tomar en cuenta cuánta electricidad estás gastando, porque muchas veces la cantidad de dinero que ganas minando va a ser inferior a la cantidad de electricidad que estás pagando al estar utilizando toda esta tecnología. Muchísimas gracias por este video, ya sabes, like, dislike, dino lo que piensas, también aquí te dejamos más contenido que puedes ver en lo que sacamos nuestro siguiente video y no olvides abajo en los comentarios dejarnos todas tus dudas y comentarios para videos futuros y suscríbete con toda la campana de notificaciones porque nunca sabrás cuando nos cogeremos tu pregunta para nuestro siguiente video.